¡Nos encontramos ante un momento clave para el futuro de nuestra especie! Las leyes que rigen el mercado y la sociedad están destruyendo nuestro planeta, nuestro hogar. Es por ello que hace unos meses decidimos dar un paso al frente para unirnos a una ola llamada Fridays for Future o Juventud por el Clima. La sobreexplotación de la tierra, los mares de plástico, la subida del nivel del mar y la contaminación son solo la punta del gran iceberg que nos ha llevado a manifestarnos para exigir medidas reales a los políticos. Somos jóvenes, pero tenemos el poder de nuestras voces y a la ciencia de nuestra parte. Acabamos de vivir uno de los veranos más calurosos y extraños de la historia, con noticias sobre deshielos, sequías e incendios. En nuestra tierra, nuestra Andalucía, predominan las ciudades costeras y los valles poco elevados. Si para dos mil cien el nivel del mar subirá al menos dos metros, ¿qué nos quedará entonces? ¿Qué zonas nos habrán hundido? ¿Dónde no se sufrirá por sequías masivas? ¿Cuántas personas podrán seguir llamando hogar a las ciudades, pueblos que hoy habitan? El planeta está gritando basta y os habrá de escucharlo. Pero gritar basta al cambio climático no sirve para nada si dejamos que nuestras ciudades se llenen de edificios de culto al consumismo. Hoy mismo se ha inaugurado el centro comercial Palmas Altas. Nos encontramos en un estado de emergencia climática y ecológica. Esto debe conllevar un compromiso político real, con responsabilidad de reducir drásticamente nuestra huella de carbono. No queremos más promesas vacías ni más mentiras por parte de nuestros cargos políticos. Ya nos han fallado demasiadas veces. Queremos justicia climática y la queremos ya. El deterioro del clima no nos afecta por igual. Las personas y sectores de la población que menos emisiones producen son las que más se verán perjudicadas por esta crisis. Queremos un sistema justo y en sintonía con el medio. Queremos vivir de manera digna, no abrazado por un sistema que no hemos elegido y queremos un futuro en un mundo habitable. Salimos a la calle por nuestro futuro, porque en el futuro no podremos salir a la calle. ¡Cambiamos el sistema! ¡No es clima! 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 ¡No es clima